Provisiona a las familias que están adentro, que no salieron. Y bueno, ahí está bomberos bajando lanchas para ayudar a la defensa civil a llevar las provisiones. ¿Cuántas personas más o menos se ven afectadas con esta crecida? Y personas alrededor de, me parece algo, de 15 familias, ¿no? 15 familias tenemos adentro del río. Y en realidad 3 familias, 15 personas. Pero después tenemos en el centro evacuado también tenemos algunas familias. Bueno, hay gente que no quiere salir, no quiere irse, ¿no? Están acá. ¿Eso son lo que le van a llevar a ustedes? Claro, y lo normal, sí. La gente no quiere salir, tiene un poco de agua en la casa. Y como el río se mantiene, no sigue subiendo, entonces la gente está esperando que baje, ¿no? ¿Y el panorama cuál es? ¿Va a haber crecida? ¿Se imaginan ustedes? Aparentemente ya no va a seguir subiendo, ¿no? En Luján ya está bajando. Entonces esperamos que en una hora más va a empezar a bajar acá también. Por ahora se mantiene hace horas que se mantiene al mismo nivel, ¿no? Bueno, ¿ustedes estuvieron asistiendo a toda la gente? Sí, sí, sí. Con Defensa Civil y Bomberos estamos asistiendo, como hacemos siempre, ¿no? Asistiendo hasta que empiece a bajar el agua, ¿no? Llama la atención que no llovió tanto, ¿no? Igual creció bastante. Lo que pasa es que llueve río arriba. Entonces todo lo que es Suipacha, Mercedes, Luján, cuando llueve allá nosotros tenemos la dificultad que sube el agua, ¿no? Ya es prácticamente normal. Entonces cuando llueve un poco ustedes ya están preparados. Ya estamos, sí, ya tenemos el equipo. Nosotros tenemos el equipo de catástrofe del municipio. Cuando empieza a llover mucho arriba nosotros estamos en contacto con todos y el equipo de catástrofe del municipio ya se pone en alerta y empezamos a trabajar, ¿no? ¿Qué tipo de asistencia brindaron a la gente? No, en la que tenemos el centro evacuado está... hay médicos, está gente de desarrollo social, por el tema de la comida. Está todo el equipo del municipio trabajando en el centro evacuado. Y acá lo que le damos es comida y aguas. ¿Agua principalmente? Bueno, ahí no... Sí, agua, agua y comida porque no pueden salir a comprar. Entonces le damos viandas y... ¿cómo es? Y agua, agua potable. ¿Hay menores todavía acá? Sí, sí, hay menores y mayores. Sí, familia, hay familia. Hay tres familias, como 12 personas, 15 hay seguro. Como unión de asistencia estamos en la parte del barrio Río Luján, sobre Ruta 8, sobre autopista. Tenemos un total de 12 familias en este sector, en el cual dos familias están en el centro evacuados. Están asistiendo al centro evacuado y, bueno, las familias que quedaron en su propiedad que no quisieron salir porque tienen casa de dos plantas o no quieren salir en su defecto, le vamos, estamos trayendo provisiones de alimentos y agua potable. Estábamos viendo que la gente está esperándolo. Prácticamente ya se quedan sin lo que ustedes les brindan, por ahí es imposible que sigan. Sí, sí, porque están muy anegados y no pueden salir a tierra firme, deciden quedarse y, bueno, nosotros en la mañana y en la tarde le tenemos provisiones para que pasen hasta que baje el agua. Bueno, entonces hay tranquilidad, ya está bajando, nos comentaban. Sí, en Luján está bajando, nos están informando que está bajando. En Pilar desde ayer a las 19 horas hasta el momento está estable, está a la misma altura, 6 metros 55. Bueno, esperamos que en últimas horas del día ya di una marca de descenso en el río Luján de Pilar. Veíamos que recién hay un botecito de apoyo también colaborando acá, ¿no? Sí, sí, los vecinos tienen un botecito y nos ayudan. Tenemos la lancha de los bomberos, los botes nuestros, Defensa Civil y, bueno, los vecinos también que se acercan para colaborar. ¿Cómo se comunican acá? ¿Con el silbato, acá con la gente? Cuando entramos tenemos el silbato, pues también hay un grupo interno de WhatsApp con los vecinos, que nos vamos informando a la hora de que venimos, nos van mandando necesidades y, bueno, le vamos trayendo lo que necesitan, ¿no? Todos los vecinos que viven en las proximidades, ¿no? Sí, sí, están a 20 metros de la costa del río. ¿Vácil de comunicarse, entonces? Sí, 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 están cerquita. Están cerquita, igual estamos siempre comunicados y vinimos dos, tres veces por semana a hablar con ellos. Me comentaban, estaba escuchando recién que hay otra gente que también necesita ayuda de otro barrio. Sí, nos acaban de llamar del barrio Villa Comercial y San Jorge, que hay una familia que estaba, pudimos acercarnos, así que ahora nos dirigimos para ese lugar, a ver qué pasó. ¿Van a dejar un camión cisterna ahí? Ese es la Lomita. En la Lomita ahora está yendo un camión cisterna, que está en las calles anegadas hasta Agustón y Lobos. El cisterna va a quedarse ahí para abasterse de agua y en la hora de la tarde vamos a llevar agua potable en bidones de 5 litros para repartir a la familia. Bueno, ¿prácticamente tienen todo cubierto? Sí, sí, estamos todo cubierto, esperando que baje el agua, nada más. Igual seguiremos con asistencia hasta que no haya una gota de agua. ¿Cuándo ya vendría la gente a ocupar su lugar, las que están evacuadas? No, cuando baje el agua y vienen los caminos y puedan ser accesibles, calculamos que el Marte, más o menos.